¡Gracias! No pienso perder mucho más tiempo contigo Cesaron los latidos, con ellos tus gemidos Culpa de tu beso, baby, casi ni respiro Delirio pensando en que no estás Que ha llegado el final, pero tú vuelve a llamar Y yo que me tiro contigo sin pensar En si me voy a matar, porque lo mío es real Se acabaron mi paciencia Pero necesito tu presencia Delirio ha perdido tu presencia Nuestro vuelo cancelado por culpa de tu presencia Pero existe el perro, oh oh Y sin amor no se olvidamos de todo, oh oh Y yo siempre yo que será un cabrón, oh oh Pero existe el alemán un hueco en mi corazón Ella quiere volver, pero ya nada es lo mismo Pensando en retroceder, pero se encuentra el abismo Un golpe de realismo, ya Que luego a mi cama le practico un exorcismo Delante de la gente Sigue disimulando Pero tú y yo sabemos muy bien lo que estoy hablando Tu fuego jugué y aún me sigo quemando Que me está alejando Cruces de emergencia y los dos motores dañados Intentado, arreglarlo pero ya que hayan picado Todo el mundo está asustado Baby dime que ha pasado Que es la misma desesperación que yo tengo a tu lado A tu lado Se ha acabado mi paciencia Pero necesito tu presencia Tu presencia Delirio ha perdido tu presencia Tu presencia Tendado, apuntan pa' la turbulencia Pero existe el perdón 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 Nos olvidamos de todo Eso Es lo que se acabó Cabrón Cabrón Por eso es que yo leo al hueco de mi corazón Por eso es que yo leo al hueco de mi corazón